Ya estoy aquí un poco pausa de la vida y dijo por que a Copichon ya me bajaba con estas cosas y dijo que he dicho desgraciado porque si no me fijo saber a donde estuvieran con las cosas y yo me fijé ahí en el poco reto y ya estoy aquí por que me ha dicho que yo hago un individuo que fue detrás en carrera de ellos y ellos salen huyendo aquí está el alcombrero y me lo aventaron y viene yo y me fijé en carrera detrás de ellos y yo hoy día he ido a mi casa y por aquí voy a amarrar el caballo ya voy a ir y gracias a Dios que he ido a mi casa aquí y se van a iniciar una foto con los ojos y 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